Cierra la puerta Apaga las luces Conecta tus audífonos Y prepárate para escuchar las historias Más aterradoras transmitidas en un podcast Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir Si esta noche no tienes ganas de dormir Este podcast es para ti Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas Cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir Yo quiero comenzar el podcast de hoy con algunas interrogantes Con algunas preguntas Creo que mucha gente ha escuchado en algún momento historias sobre ovnis Incluso mucha gente que en este momento nos está viendo O nos está escuchando, dependiendo de donde sea que oiga el podcast o lo vea Ha podido llegar a tener una experiencia de estas En donde alguien de pronto voltea hacia el cielo Y ve algo que quizás no debería estar ahí Algo extraño, algo que le parece medio raro No parece un avión, no parece un ave, no parece Superman Parece algo totalmente diferente Me imagino que muchas de estas personas que actualmente nos escuchan Y que quizás en algún momento nos han enviado su testimonio O que están a punto de hacerlo Se han sentido extrañas, se han sentido raras Al ver estos objetos, estas luces en el cielo Pero vamos un poquito más allá Imagínate que Es real Todo esto del tema de De los seres de otro mundo Es real que En planetas cercanos Quizás en Marte En los marcianos En Mercurio En Júpiter En alguno de los países De los planetas Perdón Que están alrededor nuestro Llega a existir vida Que algo así sea posible Ahora Imagina Que no solamente hay vida Sino que también Esa vida es vida inteligente Tan inteligente Como para crear vehículos Que se puedan transportar No solamente por el lugar En donde ellos viven Sino hacia otros lugares Mucho más lejanos De donde ellos viven Ir a su luna más cercana Ir hasta el planeta más cercano Viajar miles de millones de años luz Distancias que en este momento Para nosotros serían Parte de un cuento No de una novela Si tienen esa capacidad Tan grande de inteligencia De sabiduría De tecnología ¿Por qué Estos seres Terminarían Chocándose Chocando sus naves Estrellando sus naves En un planeta como el nuestro? Si se supone Que ellos Tienen O deberían Tener Una inteligencia Muy superior A la nuestra Si tienen La capacidad De construir Vehículos Así se supone Que sí Pero Esta inteligencia Sobrehumana ¿Por qué No contempla No contempla No sé Tener algún tipo de seguro Contra choques Contra estrellamientos Si son tan Inteligentes O mucho más Inteligentes Que nosotros ¿Cómo es posible Que lleguen Hasta nuestro mundo A chocarse Con sus naves No sé Me parece Un poco raro Un poco de Conductor inexperto Conductor primerizo No sé Cuántos de ustedes En algún momento Hicieron su prueba De manejo Si ya tienen brevetes Si ya saben manejar Pero me imagino Que muchos Que comenzaron A prender Por ahí Chocaron algún carro ¿No? Es natural Es normal Ustedes Imaginan A los seres De otro mundo Adolescentes Robándole Su nave Espacial Al papá Y yéndose A A un planeta X Y chocarle La nave Al papá Sería tan Irreal Tan 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 loco Todo Pero bueno Volvamos Y ya Vamos a suponer Que es un accidente Chocan Estos seres Muy inteligentes Con una Sabiduría Una inteligencia Increíble Chocan Sus naves En nuestro mundo Asumiendo Cualquier cosa Ya Vamos a ponerle Falta de combustible Inexperiencia Para manejar Desconocimiento Geográfico Puede ser Si se estrellan Aquí En este planeta ¿Qué pasa Cuando algo así Sucede? Si un avión Nada más Cuando se estrella Acá En nuestra En nuestro Planeta Bueno Primero que nada Termina siendo Una catástrofe Una gran Tragedia Porque Deja Mucha gente Muerta Lamentablemente Estos accidentes Arrastran Con muchas Vidas Porque generalmente Los aviones Están llenos De personas De personas Uno Muerte De gente Segundo Un gran escándalo Obvio Un objeto Tan grande Como un avión Cayéndose Chocándose Contra el suelo Crea un gran Estruendo Una gran Llamarada Un gran humo Un escándalo Total Cuando es Quizás En lugares Este Muy concurridos De personas ¿No? Pero ¿Qué pasa Después? Llega la ayuda Y cuando llega La ayuda ¿Qué encuentra? Escombros Por ahí El El motor De una De las alas A un costado Este No sé Personas Ya fallecidas ¿No? Diferentes Partes del avión Rotas Y Dispersas Por diferentes Lugares Pero cuando Se trata De un Se trataría De un OVNI De un platillo Volador De un objeto Extraterrestre ¿A dónde Llevarían Este tipo De cosas? ¿Dónde Se podrían Ocultar Este tipo De materiales? Tomando En cuenta Que Los testimonios De muchas Personas Afirman Que los Platillos Voladores Son objetos Muy grandes ¿A dónde Podrían Ir a parar Estos Objetos? Yo sé Que en Estos Momentos Una Palabra Te está Viniendo A la Mente En realidad Es una Palabra Acompañada De un Número ¿No? Quizás Después de que Te diga Todo lo que Te voy a Decir Esa Palabra Y ese Número Cambia Al parecer Toda esta Situación Del boom De la ufología En el mundo Se Podría Decir Que Comenzó Con lo Que Pasó Allá Por 1947 En Nuevo México En un Lugar Llamado Roswell ¿Quién No Conoce El Incidente De Roswell? ¿Quién No Conoce O Quién No Ha Visto La Foto De Este Señor Este Eh Llamado William Brassel Eh Con Unos Pedazos De De Lo Que Parece Ser Aluminio Eh Algún Tipo De Metal ¿Quién No Recuerda El Famoso Video De Una Autopsia En Donde Supuestamente Se Estaba Haciendo Una Autopsia A Los Cadáveres De 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 Esa Nave Que Había Este Chocado Allá Por Nuevo México Yo Recuerdo Muy Bien Esas Imágenes Porque Eh Se Transmitieron En Lo Que Aquí Es Actualmente El Canal 2 En Un Programa Llamado Se Me Fue El Nombre Era Un Programa Que Pasaban Los Domingos Solo Fines De Semana No Seguro Si Era Sábado Domingo Por La Mañana Yo Recuerdo Que Lo Estuvieron Promocionando Durante Un Par De Semanas Hasta Que Llegó El Día De Revelarse El Video Era Un Video Muy Para ese Entonces Yo Todavía era Un Niño Y Para Mí Fue Un Video Muy Escalofriante Un Video Terrorífico Ver Algo Así Un Ser Tirado En Una Cama Al Que Le Abrían La Panza Y Le Sacaban Cosas De Ahí A Final Se Terminó Sabiendo Que Todo Era Un Engaño Pero Todo Esto Comienza Ahí En Lo Que Pasó En El Incidente De Roswell Como Te Decía Este Incidente Es Probablemente Uno De Los Eventos Más Conocidos A Nivel Mundial Sobre El Fenómeno OVNI Esto Ocurrió Exactamente El 2 De Julio De 1947 Que Fue Lo Que Pasó Que Un Objeto No Conocido Ni Tenido En Cuenta En Ese Momento Por Nadie Se Estrelló En Lo Que Vendría Siendo Nuevo México En Estados Unidos Este Choque Este Estrellamiento Dio Lugar A Un Montón De Especulaciones Pero Comenzaron Las Grandes Especulaciones Porque El Gobierno De Estados Unidos En Ese Momento Abrió La Puerta A Que Comiencen Estas Investigaciones Estas Especulaciones ¿Por Qué? Porque Al Día Siguiente De Que Pasó Todo Esto Del Incidente De Rowell Estados Unidos Saca Un Comunicado Diciendo Que Efectivamente Lo Que Se Había Chocado Ahí Era Un Platillo Volador Pero Inmediatamente Después Al Día Siguiente Piden Disculpas Y Dicen No 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 Discúlpame Lo Que Dije Era Completamente Erróneo Me Que Era Simplemente Un Granjero Una Persona Foránea De Lugar Salía Con Su Mujer Y Sus Hijos A Ver Lo Que En Ese Momento Era Una Serie De Escombros Que Estaban A Unos Cuantos Metros De Su Casa Estos Restos Habían Terminado En Un Tanque De Agua En Donde Las Ovejas Iban A Beber Entonces Lo Que Ocurrió Inmediatamente Es Que Toda La Familia Se A Este Lugar En Donde Estaban Esparcidos Estos Restos Que No Se Sabían De Que Era En Ese Momento No Tenían Información Sobre Lo Que Era Y Los Comenzaron A Recoger En Algún Momento Algunas Personas Tratando De Desmentir Lo Que En Ese Momento Estaba Pasando En Roswell Decían Que Lo Que Habían Recogido Ellos Eran Tiras De Goma Papel Aluminio Este Algún Tipo De Papel No Pero Lo Lo Resaltante De Esta Situación Es Que William Brassel Mientras Lo Trataban Mal Y Lo Señalaban Y Lo Tildaban De Loco Escuchó Que Existían Otros Testimonios Al Igual Que El Suyo Pero Pero No Necesariamente Habían Encontrado Restos De Una Nave Sino Que Habían Visto Algo Caer Del Cielo Dando Un Gran Golpe Cerca De Donde Vivía Brassel Pero Aterrizando En Otro Lugar Es Por Eso Que Él Había Encontrado Estos Residuos Estas Partes Rotas De Lo Que Sería Una Nave O Un Platillo Volador Cerca Donde Él Vivía Él Inmediatamente Como Una Persona Asustada Sin Saber Que Cosas Es Lo Que Tenía Que Hacer En Ese Momento Contactó Inmediatamente Al Sheriff Y Le Trató De Explicar De Alguna Forma Que Era Lo Que Él Había Visto Que Era Lo Que Había Pasado Obviamente Haciendo Un Resumen Rápido De Lo Que Pasó En Roswell Al Día Siguiente Llegaron Los Militares Recogieron Todo Les Dijeron A Todos Ustedes No Han Visto Nada Aquí No Pasó Nada Se Cayó Un Globo Aerostático Se Cayó No Sé Dieron Diferentes Versiones En Ese Momento Incluso Ya En Años Más Recientes En El Año 2005 Estados Unidos Libera Un Documento En Donde Supuestamente Habla Y Cuenta Todo Lo Que Según Ellos Había Sucedido Se Día En Roswell En El 2005 Ellos Lo Que Dicen Era Que Todo Esto Había Sido Una Gran Confusión Y Que Lo Que Se Había Encontrado En Ese Momento Es Roswell Era Parte De Una Investigación Científica Y Era Parte De Un Proyecto Llamado Mogul Que Cosa Era El Proyecto Mogul Precisamente En 1947 Un doctor Llamado James Peoples Acompañado Por el Doctor Albert Crary Encabezan Un Proyecto Secreto En Los Estados Unidos Para Obtener De Alguna Forma Información De La Unión Soviética Sobre Pruebas Atómicas A Través Del Sonido De Las Explosiones O Sea Que Supuestamente Ellos Enviaban Objetos O Globos O Algún Tipo De Nave Cerca A Los Campos Donde La Unión Soviética Hacía Prácticas De Estas Explosiones Para Escuchar Cómo Sonaban Estas Bombas Estos Misiles Que Ellos Estaban Tirando Para Hacer Algún Tipo De Inteligencia Y Saber Qué Tipo De Bombas Tenía La Unión Soviética Supuestamente Hasta Ahí Es Lo Que Se Dice Que Habría Ocurrido En Roswell Se Había Caído Un Objeto Que Ellos Utilizaban Para Espiar A La Unión Soviética Sino Que En ese Momento Obviamente No Querían Decir Que Este Objeto Se Utilizaba Para Eso Porque Iban A Tener Grandes Problemas Ahora Yo Te Decía Hace Un Momento No Yo Sé Que Tú Te Estás Imaginando Una Palabra Y Un Número Al Pensar En A Dónde Llevarían Las Personas El Ejército El Estado Una Nave Destruida Una Nave Chocada Posiblemente Con seres De otro Planeta En Su Interior Y Yo Sé Que Lo Primero Que Tú Debes Haber Pensado Es En La Base 51 Claro Todo El Mundo Piensa En La Base 51 Y No Está Mal Creo Que El Término La Base 51 Incluso Ya Se Debe Haber Registrado Como Una Marca Es Lo Que Inmediatamente Nosotros Nos Se Nos Viene A la Mente Cuando Escuchamos Cosas Que Tienen Que Ver Con Extraterrestres Quien Quien No Escuchado Historias De La Base 51 En El Podcast Hay Hasta Un Iceberg De La Base 51 Hablando De Diferentes Teorías Acerca De Lo Que Existe Ahí Pero Que Pasaría Si Yo Te Dijera Que Eso No Es Del Todo Cierto Que Si Bien Si Puede Que Hayan Cosas Interesantes En Un Lugar Como En La Base 51 Un Lugar Super Secreto Un Lugar Super Escondido En Donde Incluso Se Le Niega A Google Tomar Fotografías Para Que Tengamos Algún Tipo De Visión De Lo Que Sucede Ahí Un Lugar En Donde Sean De Donde Se Han Inspirado Películas De Donde Se Han Inspirado Creepypastas De Donde Han Salido Diferentes Tipos De Historias Acuérdense Nomás Que En Algún Momento Se Hizo Una Campaña En Facebook En Donde Un Montón De Gente Se Punto Para Invadir La Base 51 Tratando De Encontrar Alienígenas Dentro Todo Eso Puede Que Tenga Algo De Verdad Por Supuesto Pero Yo te Vengo A Cambiar Un Poco La Idea De Esa Palabra Y Ese Número No No Vamos a Hablar De La Base 51 Vamos A Hablar Del Hangar 18 Yo no Una Canción Llamada El Hangar 18 Mira Todo Toda La Información Diversa Que Te Estoy Dando Y Que Te Puede Estar Confundiendo Va Tener Tener Sentido Al Final De Toda La Historia Porque Estábamos Empezamos Hablando De La Inteligencia Que Deben Tener Estos Seres Como Para Construir Naves Que Viajen De Una Galaxia A Otra Pero Que También Lleguen Hasta La Tierra Y Se Choque Como Que No Cuadra Una Cosa Con La Otra No Después Te Comenté Acerca Del Tema De Roswell Y Te Digo El Tema De Roswell Tiene Que Ver De Forma Fundamental Con El Hangar 18 Te Comenté Después Del Un Lugar En Donde Supuestamente Existe Mucha Mucho Movimiento Mucha Constancia De Misterios De Cosas Misteriosas Que Ocurren Ahí Tome En Cuenta Eso Al Final Vas A Ver Como Todo Cuadra Y Se Enlaza Una Banda De Rock Tocando Un Tema Llamado Hangar 18 En Donde La La Letra Del De De La Canción Y El Video De La Canción Hablan Acerca De Un Lugar Del Que No Se Puede Salir Del Que No Quieren Saber Mucho Porque Al Saber Mucho Les Pueden Pasar Cosas Habla De Un Lugar En Donde Llevan Los Restos De Naves Que Tienen Accidentes En La Tierra Y Esto No Está Muy Lejos De La Realidad Mira En 1974 En Una Conferencia Sobre OVNIS Precisamente Un Profesor De Literatura Creativa Llamado Robert Cart Tomó La Palabra Quiso Revelar En Ese Momento Algo Que Él Sentía Que Nadie Sabía Que Quiso Revelar En Ese Momento Algo Que Él Sintió Iba A Ser Iba A Remecer El Mundo De La Ufología Lo que Dijo Robert Cart En Ese Momento Es Que Había Un Lugar En Donde Existían Cadáveres De Alienígenas Y Que A Partir De Platillos Voladores Encontrados Se Les Hacía Retro Ingeniería ¿Qué Cosa Es La Retro Ingeniería La Retro Ingeniería Tiene Que Ver Con Encontrar Algo Un Objeto E Irlo Desarmando Poco A Poco De Afuera Hacia Adentro Para Tratar De Encontrar Cómo Es Que Funciona Para Tratar De Descubrir Cuál Es Su Funcionamiento Y Es Lógico Si Estamos Hablando De Este Supuesto En Donde Existen Los Platillos Voladores Cómo Más Ibas A Conocer Su Tecnología Si No Es Por La Retro Ingeniería Y No Solamente Esto Dijo Carr En En Ese Momento Cómo Habrá Sido Esta Revelación Que Incluso La Gente A La Que Le Gusta Estos Temas De Ufología Y Le Gusta La Investigación Ufológica No Le Creyó Él Aumentó Todavía Un Poco Más De Información Diciendo Que Todo Esto Comenzó En 1948 Y Que Todo Lo Que Se Encontró Y Que Todas Las Cosas Que Se Juntaron Se Recolectaron Iban A Un Lugar A Un Almacén Inmenso Llamado Great Patterson Hace Un Momento Les Dije En Que Año Fue El Choque Más Conocido Y El El Acontecimiento Más Conocido O Más Representativo De La Ufología El Caso Roswell En 1947 El Señor Robert Card Dijo Que En La En Este Lugar Grey Patterson Había Comenzado A Juntarse Este Tipo De Tecnología En 1948 Un Año Después Esta Base Grey Patterson Supuestamente Es la base Más Oculta Y Secreta De Los Estados Unidos Supuestamente Desde La Época De Los Setenta Se Rumorea Que Este Lugar Es En Donde Se Almacena Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Pruebas Físicas De OVNIS Estrellados En La Tierra Naves Y Cuerpos Todo Lo Que Supuestamente Se Encuentra Cada Que Hay Ustedes Deben Saber Lo Mejor Que Yo Que Es Lo Que Supuestamente Sucede Cuando Ocurre Un Choque O Un Avistamiento En Un Lugar Que Es Lo Primero Que Pasa Mucha Gente Se Ha Ya Se Lo Sabe De Memoria Llegan Los Primeros Que Llegan Quienes Son Los Militares Que Dicen Que Cosas Dicen O Que Cosas Hacen Los Militares Este Hacen Un Perímetro Aquí No Paso Ustedes No Vieron Nada Lo Que Se Cayó Fue Un Avión Tranquilidad No Se Lo Que Vieron No Fue Lo Que Fue Así Y A Los Testigos Más A Los Que Vieron Con Más Detalle Las Cosas Los Visitan En Sus Casas O Los Amedrentan Para Que No Digan Nada O Los Amenazan Si No Pónganse A Pensar Cuanta Gente Que Antecedente De Enfermedad Del Corazón E Investigue Estas Cosas De Repente Se Ha Muerto De Un Ataco Al Corazón O De Repente Se Suicidó Este Señor Robert Carr No Solamente Hablaba De Este Tipo De Cosas Porque Las Había Visto Las Había Leído Él También En Su Momento Confesó Que Él Había Hablado Con Empleados De Este Lugar Llamado El Hangar 18 Ahorita Les Voy A Decir Por Qué Mal Llamado Hangar 18 Y Que Entre Las Personas Con Las Que Había Conversado Había Conversado Con Un Biólogo Este Biólogo Le Dijo Que En Este Lugar El Hangar 18 Habían Hasta 12 Cuerpos De Ceres Que Se Estrellaron En El Suroeste Norteamericano Nuevo México Y Que Hay Nuevo México Roswell Se Sabe Y Esto Es Información No Es Especulación Ni Tampoco Es Dato Conspiranóico Se Sabe Que En Este Lugar Opera El NACIC Se Llaman Así Por Sus Siglas En In 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 Pero Que Cosa Hace Y A Que Se Dedica El NACIC En In 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 It también en supuestamente langar 18 ahí se llevó todo lo que se encontró en 1947 en roswell todos esos camiones repletos de lo que había supuestamente en ese lugar todo se llevó a este lugar en gray patterson y porque este es un dato sobresaltante y porque este es un dato importante porque es loco que se sepa tanto de una historia como la de roswell es loco que todo o la gran mayoría de ufólogos sepan acerca de qué fue lo que sucedió ahí pero es loco también que no se sepa qué fue lo que pasó con los restos de lo que se chocó ahí imaginemos que no fue un ovni dejémoslo en duda aún así lo que se chocó en roswell ese día sea lo que haya sido a dónde se llevaron los restos y mira y te digo que este es un dato importante porque no se sabe no se supo hasta hace pocos años hasta hace recién algún tiempo no se supo a dónde fueron a parar los restos qué que se encontraron en roswell y si fueron a parar a la base a la base de bright patterson dentro de esta base existe un lugar que se denomina el hangar 23 por eso te decía que el hangar 18 está mal llamado el hangar 18 dentro de great patterson existe un lugar denominado el hangar 23 y dentro de este hangar 23 existe un edificio llamado el edificio 18 barra 18 g es este edificio el que supuestamente es conocido no como el hangar 23 sino como el hangar 18 por el número del edificio que hay adentro que es recontra clasificado hasta este momento de la investigación que he hecho y de la información que les estoy compartiendo este edificio 18 en el hangar 23 no tiene ningún registro de un uso específico dentro de la información que hay acerca de muchas cosas que existe en el gobierno de eeuu hay muchos secretos también déjenme decirles uno de ellos es que eeuu no da información sobre lo que pasa en ese edificio hasta este momento como les digo no se tiene idea de lo que específicamente se hace en ese lugar no hay registro dentro y de esto si hay en registro del hangar 23 existe un almacén dedicado a la criogenización en un supuesto hangar 5 qué cosa es la criogenización se acuerdan vamos a a leerlo para darle la descripción exacta criogenización es la preservación de seres vivos a bajas temperaturas cuando la medicina actual ya no puede hacer nada por ellos esto es lo que sucede así estas personas se conservan hasta que hayan nuevas formas de tratarlos como los medicamentos o alguna forma de revivirlos este no es una descripción que yo he buscado en un lugar conspiranoico para que ayude a lo que estoy diciendo es una descripción de wikipedia se sabe con seguridad de que en este lugar el hangar 18 existe un almacén dedicado a la criogenización se sabe o en todo caso para no afirmar nada se cree por registros fotográficos antiguos que este lugar el hangar 23 específicamente el edificio número 18 está construido o estarían construidos encima de una galería de túneles hasta aquí quiero hacer un pequeño paréntesis no sienten ustedes que se nos ha vendido mucho la idea de que en este lugar el área 51 está todo en el área 51 hay extraterrestres hay naves hay reptilianos hay duendes hay todo conviviendo en un solo lugar y puede que esto haya sido a propósito para de alguna forma desviar nuestra vista de donde en realidad estarían estas cosas si es que existen es como que nos han puesto una distracción si, si por acá por acá es por la derecha ¿qué están buscando ustedes? extraterrestres vayan por acá al área 51 ahí en Texas La Vegas no sé por ahí de frente y ahí a la noche como a las 12 una miran al cielo y ahí van a ver un montón de lucecitas pero por acá por la izquierda no se vayan para Gray Patterson no ahí no hay nada no vayan a ir para allá y es lógico ¿no? yo siento que lo es cuando uno quiere desviar la vista de algo crea distracciones yo creo que es posible que la base 51 haya sido una gran distracción sobre todo porque en esos años comenzó el auge de la ufología en el mundo entero y si bien hay mucha gente que son charlatanes y estafan a la gente a partir de supuestas historias hay mucha gente que son investigadores serios y a ellos es un poco más difícil engañarlos entonces creas una distracción que debió haber resultado por muchos años pero no es para tanto ¿saben por qué? porque si no no estaríamos hablando en este podcast del hangar 18 seguiríamos hablando de la base 51 supuestamente dentro de este lugar el hangar 23 existe un área llamada la habitación azul en este lugar la habitación azul ¿qué es lo que se guarda? en este lugar se guardan expedientes en este lugar se guardan manifestaciones de testigos fotos documentos videos todo lo que tenga que ver con pruebas de la gente que la gente tomó acerca de este acontecimiento extraterrestre todas aquellas personas que tuvieron un encuentro cercano del primer segundo tercero cuarto quinto décimo tipo toda la información está en este lugar llamado la habitación azul se sabe también que en este lugar se creó un elemento llamado nitinol qué cosa es el nitinol el nitinol es un es un metal que tiene memoria de forma eso quiere decir que se puede modificar pero que si a esto se le aplica calor vuelve a su forma original ¿a qué te se recordar eso? yo no lo voy a decir porque no te quiero hacer la tarea tan fácil piénsalo tú y no sé si nos estás viendo en vivo pon tu comentario en vivo y si lo y si lo vas a ver grabado déjalo en los comentarios ¿a qué te sé recordar este elemento llamado nitinol que tiene memoria de forma y que se puede modificar únicamente si se le aplica calor piénsalo 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 ¿cómo son las cosas? ¿no? hay gente que son granjeros que son trabajadores de su casa algunos sheriff ¿no? de pueblos pequeños policías de pueblos pequeños a los que se les amedrenta se les amenaza se les coadyuga para que no digan nada cuando ven este tipo de cosas pero esto no solamente le pasa a la gente como ya decía hace un momento de granja ¿no? gente pobre o gente humilde o gente inocente Tomás Jefferson Dubo ¿quién es este hombre? él era la máxima autoridad militar de Nuevo México en el momento que ocurrió lo que ocurrió tan alto rango tenía este señor Tomás Jefferson Dubo que en ese momento él estaba a cargo de bases militares que tenían armamento nuclear a cualquier persona hijo de vecino o como se llame no se le designa una tarea tan delicada que él tenga a su cargo bases militares en donde había armamento militar esto no se hace con cualquiera y es muy loco todo esto porque cuando sucede lo de Roswell él recibe una llamada de teléfono este señor Thomas Jefferson Dubo quien lo llama era el general Clement Madmulen qué cosa le dice el general Clement Madmulen a nuestro querido amigo Thomas Jefferson Dubo le dice que todo lo que pasó en Roswell sobrepasa su autoridad le dice compadre lo que está pasando ahorita allá en ese lugar donde estás tú ya supera cualquier tipo de cargo que tú tengas ahí lo supera sabes lo que tienes que hacer hazme caso a mí agarra tu papel celofán comienza a envolver todo lo que hayas recuperado en Roswell y envíalo adivinen a dónde sí a la base Bright Patterson este señor Thomas Jefferson se sintió tan pero tan pero tan ofendido por lo que le habían hecho que en algún momento dudó de seguir estas órdenes y hasta pensó en sacar a la luz toda esta información se arrepintió y no lo hizo bueno lo hizo ya después de viejo otra persona llamado Oliver Henderson contó un poco sobre esto también él le contó a su esposa que él estaba volando en un avión cargado con restos de ovnis en Roswell y también comentó que dentro llevaban varios cuerpos de extraterrestres pequeños Oliver Henderson otros testimonios en este caso de los hijos de la veterana de la segunda guerra mundial Marion Black Mac 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 Gruder Mac Mac Gruder dicen que su padre les dijo que vio a un extraterrestre vivo en la base de Ohio en 1947 se afirma que él le dijo a su familia que fue una vergüenza que los militares destruyeran a esta criatura al realizar pruebas en ella mirenlo lo loco lo increíble de lo que acaba de decir este señor marion black mac mac gruber es o fue una vergüenza que los militares destruyeran a esta criatura al realizar pruebas en ella que cosa podríamos imaginar a partir de lo que dice este señor que la criatura estaba viva y si la criatura estaba viva sentía dolor y si sentía dolor que cuáles fueron las pruebas que le estaban haciendo porque este señor marion militar criado moldeado al estilo militar manifiesta que fue una vergüenza como los militares destruyeron a una criatura únicamente con el afán de realizar pruebas el senador republicano barry goldwater también en su momento declaró que trató de irrumpir en el llamado salón azul a principios de la década de 1960 adivinen que pasó fue detenido arrestado por eso este señor robert karr afirmó en 1974 en una conferencia sobre ovnis que los militares tenían dos platillos voladores de origen desconocido dentro de este hangar 18 también afirmó que tenía una fuente de algo rango en el ejército que vio como les había dicho anteriormente 12 cuerpos que fueron recuperados el día que pasó lo que pasó en Roswell y llevados a la base como habrá sido de intensa la declaración de este señor que esto desembocó en una película en 1980 llamada el hangar 18 este hombre escribe un libro y que es lo que describe en este libro él dice que vividamente la tecnología ovni así como los cuerpos extraterrestres que el gobierno encontró durante el accidente los extraterrestres grises también conocidos como Z-Reticulans no eran exactamente extraterrestres sino biomáquinas especialmente diseñadas para trabajar en otros planetas y esto le da señoras y señores un gran giro a la historia ¿Qué son los extraterrestres? ¿De dónde vienen? ¿Quién los creó? ¿Qué hacen en la tierra? ¿Son seres vivientes? ¿Son seres con sentimientos? ¿O es que en otros planetas ya les pusieron cuerpos físicos a las IAS? ¿Por qué tú te imaginas a ChatGPT con asteroides y con un cuerpo físico viajando a otra parte del mundo? ¿Tú te imaginas que lo que durante mucho tiempo la gente ha visto y ha pensado que eran seres vivos pequeñitos cabezones y con ojos largos no sean en realidad lo que nosotros conocemos como extraterrestres sino simplemente algo así como una mascota como una tuerca que es parte de una maquinaria mucho más grande este señor como te dije hace un momento él no creía que él se había chocado con extraterrestres reales él estaba convencido de que estas eran biomáquinas de cabeza grande y ojos negros como él lo describe y como son las cosas no este señor philip afirmó que él había estado durante una autopsia real a estos seres él escribió además que los extraterrestres del accidente no tenían sistema digestivo y que estaba totalmente convencido de que sus cuerpos habían sido vinculados a una nave espacial como si las naves los control aran tengo que hacer comparaciones de algo con lo que vemos o conocemos ahora para que te hagas una idea de lo que estamos hablando es como si estuvieran conectados mediante bluetooth es como si estos seres si es que existen en ese momento estaban conectados a las máquinas como si fuera bluetooth ya no estamos hablando de seres extraterrestres sino de máquinas con cuerpos conectados a otras máquinas no sé a ti que te parece esta revelación pero para mí es algo tan loco o sea yo tenía mis sospechas no no estoy afirmando nada por supuesto no lo podría hacer pero yo tenía mis sospechas cuando pensaba en los extraterrestres y decía que son los extraterrestres somos nosotros en el futuro visitándonos en el pasado por alguna razón somos nosotros tratando de recoger algo de información de nuestro pasado para ayudarnos en el futuro si fuera así por qué estamos tan cambiados o sea hay un montón de historias de viajeros en el tiempo no pero estos viajeros en el tiempo por más que vengan del año cuchumil son como nosotros o sea su físico físicamente hablando no no ha cambiado tanto siguen siendo personas que de un metro setenta un metro setenta y cinco un metro ochenta de tés no sé clara por decirlo los viajeros en el tiempo de eeuu este con cierto tipo de conocimiento pero con habilidades para comunicarse con nosotros si es que esto existe pero entonces quiénes son los extraterrestres si no somos nosotros del futuro y si ellos son máquinas controladas por bluetooth enlazadas a su máquina quién de verdad está detrás de todo eso quién de verdad es el que controla las máquinas y a estos seres yo en algún momento le escuché al doctor Choi y lo cito porque siento que es una gran referencia sobre estos temas ufológicos espero no equivocarme con lo que voy a decir pero creo que él hablaba acerca de que estos seres grises los pequeños los de ojos almendrados que mucha gente había avistado eran algo así como que los asistentes de una raza superior algo así como que no sé si la palabra que usó era esclavos pero eran como sus trabajadores como que los verdaderos extraterrestres los que están detrás de toda esa situación no no daban la cara y mandaban a a los que serían sus peones o sus máquinas o sus no sé es que yo tampoco sé qué son pero los mandaban a ellos para hacer se podría decir el trabajo sucio cuando a este señor philip se le trató de cuestionar todo lo que estaba diciendo él además de todo eso saben qué fue lo que dijo que él había presenciado había estado presente en una autopsia a un cuerpo extraterrestre saben qué fue lo que afirmó sobre estos seres encontrados en Roswell en Nuevo México que sacaron del lugar en donde se habían muerto y los habían llevado al hangar 23 en el edificio 18 y por qué este señor afirmaba en ese momento que estos seres era probable que no eran seres humanos que no eran seres vivos sino eran máquinas conectadas a una nave es que este señor dice que cuando les hacen la autopsia a estos seres estos no tenían sistema digestivo y no tenían órganos reproductivos él lo que trató de decir es que eran prácticamente máquinas controladas por una base principal o por su nave conectada a la vez a una nave principal les he dicho algunos nombres que quizás van a ser difíciles de recordar de personas que quizás no sé algunos dirán hay pero este es un charlatán pues pablo pero este señor no sé este no tiene que ser en su casa no este señor ya ella quemó este ya es es una es un viejito conspiranoico que que se cree todo lo que sale en televisión ok ustedes ustedes saben quién es edgar mitchell quizás no les suena quizás a ustedes les suena más el nombre neil amström cierto el 5 de febrero de 1971 edgar mitchell se convertiría en el sexto hombre en pisar la luna él formaba parte de la tripulación del apolo 14 en la tercera misión de este señor edgar mitchell que consiguió el alunizaje que aterrizó en la luna y la primera en tener una intención únicamente científica este señor mitchell recogió muestras de rocas y polvo lunar además de eso de realizar otras pruebas encaminadas a conocer la naturaleza del interior de la luna no solamente eso este señor edgar mitchell es parte de la estancia más larga en la luna teniendo un récord ya que estuvieron más de 36 horas en su superficie cualquier persona no es es una persona que ha tenido una gran preparación y para llegar a donde llegó ha tenido que hacer muchas cosas positivas por su país ahora escuchen lo que edgar mitchell ex astronauta de la nasa de los eeuu dice no estamos solos nuestro destino en mi opinión es convertirnos en parte de la comunidad planetaria debemos estar dispuestos a ir más allá de nuestro planeta y de nuestro sistema solar para averiguar lo que está pasando ahí afuera edgar mitchell astronauta del apolo 14 un hombre con un récord de instancia larga en la luna diciendo no estamos solos tenemos que hacer algo para averiguar todo lo que está pasando allá afuera sigo y sigo creo yo con algo que ustedes no no se esperan sigo sigo con un testimonio que ustedes no no se ven venir de alguien que al parecer estuvo esto analizando hay un de estos seres recuperados dando su punto de vista y su análisis y hablando sobre esto Y estoy completamente seguro Que cuando te diga el nombre de quien es No te lo vas a creer Y no te lo vas a creer Porque primero es una persona Que tiene mucho prestigio O sea es una persona que ya falleció Pero que su nombre tiene mucho prestigio Y que te voy adelantando Antes de decirte de quien estoy hablando Que aquí lo tengo anotado La fundación que lleva su nombre Declaró Que no tienen registro del paradero de este señor En las fechas en donde supuestamente pasó Lo que ahorita te voy a decir que pasó O sea no se sabe donde este señor estuvo En las fechas en donde se supone Que pasó esto No te vas a esperar El nombre De la persona Que estoy a punto de decirte Porque esta si es muy conocida Te he dicho hace un momento Edgar Mitchell ¿Quién será Edgar Mitchell? Dirás tú Te dije hace un momento ¿Dónde está el otro señor? ¿Philip qué? Bueno ¿Philip no sé qué? Te habló del general Clement Matt Mullen Te ha hablado de ¿Cómo se llama usted el otro señor? Este Bueno Va Te he dado como Cinco o seis nombres ¿No es cierto? Ok El nombre que te voy a dar a continuación No te lo esperas Y lo que supuestamente dicen Que fue lo que pasó con este señor Estando ahí Tampoco te lo esperas Pero bueno Y eso que todavía no Bueno Te lo voy a decir La doctora Shirley Wright No sé si lo estoy diciendo bien Pero así lo estoy leyendo Shirley Wright Declaró que Albert Einstein Voló a una base aérea militar De Estados Unidos A ver los restos Los restos de extraterrestres Y el OVNI Estrellados En Roswell ¿Cómo se sabe esto? Porque un medio de comunicación Llamado Daily Star Reveló Grabaciones de audios Publicadas Hace poco En donde se indican Que Agentes Ultrasecretos Llevaron a Albert Einstein A Roswell Nuevo México En 1947 Para investigar Los restos De un OVNI Estrellado Con extraterrestres En su interior Sí Albert Einstein Sí Albert Einstein Y extraterrestres Sí A mí también Me costó creerlo No estoy afirmando nada No estoy diciendo Que así fue Como sucedieron las cosas Te estoy dando La información Sigo La doctora Wright Registró El relato En 1993 Pero hasta Hoy Es que se ha hecho Público Se les mostró Un plano Alienígena Y ella Dijo Al respecto De esto Lo siguiente Presta atención Por favor Porque esto es muy Interesante Y Habla acerca De la perspectiva De lo que ellos Vieron En ese momento Poseía forma De disco Una especie De cóncavo Sus dimensiones Alcanzaban Una cuarta Parte del suelo Del hangar La aeronave Resultó dañada En un lado El casco De la nave Estaba cubierto De material Reflectante Pero cuando Nos acercábamos Se volvió Bastante Opaco Repito El casco De la nave Estaba cubierto De un material Reflectante Pero cuando Nos acercamos Se volvió Bastante Opaco ¿Por qué Resulta esto? ¿Por qué Es esto posible? No sé Pero suena Lo caso Einstein No se inmutó En absoluto Al ver La evidencia Real No registré En mis notas Sus comentarios Iniciales Pero Einstein Dijo algo En el sentido De que No le sorprendió Que vinieran A la tierra Y le dio Esperanzas De que pudiéramos Aprender Más Sobre el universo El contacto Dijo Debería ser Un beneficio Para ambos Mundos Yo no estoy Seguro De que Esto lo haya Dicho Einstein Yo no estoy Seguro De que Él estuvo Ahí En este Punto No estoy Seguro De nada Pero yo Creo que Una persona Del intelecto De él Teniendo Tanto Conocimiento Sobre La física Y lo que Podría estar Ocurriendo En el Universo Creo que Alguien como Él Al ver O a estar Al estar En una situación Como esta Hubiera dicho Algo así O sea Yo no me lo imagino Jalándose Los pelos Diciendo Fin del mundo Nos van a invadir Y nos vamos a morir Yo también Me lo imagino Diciendo Esto va a ser Beneficioso Para todos Para ellos Y para nosotros Continúo Einstein Y Wright Se encontraban Frente a los Alienígenas Luego Pasó a hablar Sobre cómo Se veían A los propios Extraterrestres La doctora Wright Dijo A algunos Especialistas Se les permitió Echar un vistazo Más cerca Incluso Mi jefe Refiriéndose A Einstein Todos Me parecían Iguales Los cinco Medían Alrededor De un metro Y medio De altura Sin pelo Con cabezas Grandes Y ojos Oscuros Enormes Y su piel Era gris Con un ligero Tinte Verdoso Pero la mayoría De sus cuerpos No estaban Desnudos Ya que vestían Trajes Ajustados Pero escuché Que no tenían Ombligos Ni genitales Más arriba Te mencionaba Que había una persona Este señor Carr Que decía Que había estado En la Autopsia De estos seres Y que había Pensado Para sí Que estos seres Eran alguna especie De robot o máquina Pues cuando los examinaron No les encontraron Sistema digestivo Y ahora Dice esta señora La doctora Bright Que ella Escuchó Que no tenían Ombligos Ni genitales ¿Qué nos dice Algo como eso? Ya les toca A ustedes Háganse una ¿Qué les dice Algo como eso? ¿Qué les dice Que un ser No tenga ombligo? ¿Qué les dice Que un ser No tenga genitales? Está fácil Pero ¿Qué les dice A ustedes? Creo Que Lo primero Que se nos viene A la mente Es lo más lógico ¿No? Si no tienen Ombligo Y no tienen Genitales ¿Cómo se reproducen? ¿Se podría decir Que de verdad Son seres Que han nacido De otro ser? Porque a ver Obvio Y lógico Los genitales Para la reproducción Pero que un ser Tenga ombligo Refiere Que en algún Momento De su vida Ha estado Conectado A su madre Para sobrevivir Salvo Los animales Que Nacen Mediante Huevos Que no tienen Ombligo No Porque la gallina No tiene Ombligo El pato No tiene Ombligo No sé Que más Las serpientes No tienen Ombligo No sé Los cocodrilos No tienen Ombligo El Ornitorrinco No tiene Ombligo Que más No sé Los pajaritos No tienen Ombligo Salvo Los animales Nacidos Mediante Huevos Que otra Cosa No tiene Ombligo Porque yo Nombró Unos cuantos Animales Pero esos Animales Si se pueden Reproducir Si tienen Genitales Que tipo De ser Existe Sin genitales Y sin ombligo Por eso Les digo ¿No? ¿Será posible Que lo que Estemos viendo Son máquinas? Inteligencias Artificiales Con cuerpo Me gustaría ¿Saben qué? Y esto Lo voy a dejar Como pendiente Escuchar O Investigar Sobre La Lógica De la Fisionomía Extraterrestre Si es que La hay ¿No? O sea Yo me imagino Que alguien Debe haber A partir De De la De la Fisionomía Del cuerpo Debe haber Sacado Conclusiones De haber dicho Estos seres Tienen ese color Por esta razón Tienen los ojos Tan grandes Por esta razón Tienen Esa altura Por esta razón Son tan delgaditos Por tal razón ¿No? Yo creo Que alguien Ha debido Haber hecho Esa chamba Ir Ir Definiendo Cómo sería Un mundo En donde Vivan Seres así ¿No? Tan Tan Menuditos Tan delgados Con ojos Tan grandes Con cabezas Tan grandes ¿No? Voy a dejarlo Como pendiente Ahí no se acaba El asunto Luego Reveló Que hubo Otro caso En el que Un extraterrestre Todavía Estaba vivo Y lo vio Retorcerse De dolor Pero la sacaron Del edificio Mientras que A Einstein Que tenía Una autorización Diferente Se le permitió Quedarse Ahí hay una Pequeña Contradicción Siento yo Porque si Sienten dolor Entonces No son Máquinas La doctora Bright También dijo Que había Prometido Que lo que Vio Sería Un secreto Y se le Advirtió Que esta Visita Sería Rechazada A través De todos Los canales Oficiales Si de repente Ella Hablaba Y aquí Viene el Dato Que cierra Esta Pequeña Historia Como les Había Dicho La Fundación Albert Einstein Declaró Que no Tienen Registro Del Paradero De Einstein Justamente En esas Fechas En donde Se supone Que él Fue Hasta El Hangar 18 A ver Y analizar Los cuerpos De los 12 Tripulantes Fallecidos En el Accidente De Roswell ¿Qué piensan Ustedes? ¿Cuáles son Sus conclusiones? Me gustaría Saber ¿Qué piensan Hasta este Punto Sobre toda La información Que les estoy Dando Aún Falta Aún Falta El dato Más Conspiranoico De todos De verdad Que se van a Ver para Atrás Porque cuando Yo lo Leí Comencé A conectar Cosas En mi Cabeza Y me Ya me Puse Demasiado Conspiranoico Pero si Yo lo Leí Y me Puse Demasiado Conspiranoico Ustedes También Usted Va a Conspirar Conmigo Esta Noche Antes De ir A dormir Pero Hasta este Punto ¿Qué es Lo que Creen Ustedes? Es Loco ¿No? Una Figura Como la De Einstein Metida En Estas Situaciones Hace Poco Se Estrenó ¿No? La Película De Ay ¿Cómo Se Llamaba Donde Parecía Einstein Oppenheimer Habría salido En la Película Oye Oppenheimer Un ratito Voy Acá Que me Están Llamando De La Base 51 Del Hangar 18 Estrellado 12 Patas Hoy Que han Venido De Neptuno Y Voy A Ver A Ver Este Como Son Y Toda La Vaina No Tú Te Imaginas Una Situación Así Bueno Pero Qué Piensan Ustedes Alguien Como Albert Einstein Se hubiera Prestado Para Hacer Algo Así Un Físico Tan Prestigioso Como Él Y Si Se Prestó Para Hacer Algo Así Hubiera Reaccionado De Tan Sereno Tan Tranquilo Tan Ojalá Se dé Nuestro Encuentro Cercano Del Cortotipo No Lo Sé Pero Me Gustaría Leerlos Para Saber Qué Es Lo Que Ustedes Piensan Sobre Eso En Específico Y Señoras Y Señores Se Viene En Este Momento Lo Que Siento Yo Que Es Parte De Esta Historia De Esta Gran Historia Del Hangar 18 Que Termina Siendo Lo Más Conspiranoico De Todo Ya Lo Van A Entender Al Final Cuando Les Diga El Nombre Porque Es Un Nombre El Que Resalte En Todo Esto Pero Vamos A Hacer Un Ejercicio Ok Este Donde Estés Vamos Hacer Un Ejercicio Es Repito Nada Más Para Que Lo Tengas En Tu Mente Mientras Te Voy Contando Esta Historia Piensa En Un Presidente De Los Estados Unidos Piensa En Cualquiera No Hay Problema Piensa En Un Presidente De Los Estados Unidos Si Se Te Viene A La Cabeza Uno Porque Tú Dijiste Ay Es Que Este Es Muy Bueno Este Era Muy Chévere Este Era Muy Bacán Bravazo Si Pensaste En Otro Porque Dijiste Este Era Terrible Era Una Muy Mala Persona Era De Lo Peor De Lo Peor Ya Está Piénsalo Y Ten El Nombre Y La Imagen De Ese Presidente En Tu Cabeza Mientras Te Voy A Contar Lo Que Te Voy A Contar Ok Importante No No Vayas A Olvidar Del Presidente Porque Cuando Al Final Te Diga El Nombre Que Te Voy A Decir Te Vas A Descuadrar Totalmente Te Vas A Descuadrar Listos Escuchen Esta Historia En 1941 En Missouri De Un Momento A Otro Varias Personas Escucharon Un Ruido Estremecedor Un Tremendo Ruido De Un Momento A Otro En Ese Momento Este Lugar En Missouri Tenía Acuérdense Miren Era el Año 1941 Tenía Una Población Muy Pequeña Era Un Lugar Muy Pequeño Pero En Este Lugar Muy Pequeño Muy Cerca A A Este Lugar En Missouri Había Una Base Militar Cerca Y Cerca También A esta Base Militar Había Una Base Aérea Cuando Los Vecinos La Gente Los Curiosos La Gente De Alrededor Escucharon Ese Ruido Lo Primero Que Pensaron Es Que Se Había Caído Un Avión Bueno Inmediatamente Todos Todos Fueron A A Avisarle Al Comisario Para Que Ayude A Las Víctimas De Lo Que Supuestamente Hasta Ese Momento Se Creía Que Era Un Accidente De Avión Entre Las Personas Entre Los Vecinos Que Habían Ido A Pedirle Ayuda Al Comisario Algunos No Evitaron O No Pudieron Evitar Contarle Esta Situación A Un Pastor Que Trabajaba En Una Zapatería Cercana Al Lugar No Un Pastor De Ovejas A Un Pastor Un Hombre Religioso Este Pastor Apellidaba Hoffman El Pastor Hoffman El Pastor Hoffman Era Una Persona Muy Tranquila Era Una Persona Muy Buena Era Una Persona Que Se Preocupaba Mucho Por Las Almas De Los Vecinos De Este Lugar Era Una Persona Muy Conectada Con Su Comunidad Entonces Imagínense ¿No? Un Hombre Religioso Un Hombre De Dios Que Dedica Su Vida Entera A Dios Al Escuchar Que Hasta Ese Momento Un Estruendo Gigantesco Había caído Había chocado Algo En 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 El Alrededor Del Pueblo Y Que Lo Más Seguro Era Que Eran Este No Sé Algún Avión Algún Avión De La Fuerza Aérea Algún Avión Con Tripulantes Había Caído Se Había Chocado Y Él Imaginaba Me Imagino Yo Que Todos Estaban Quemándose En Fuego Había Muchos Muertos Había Mucha Gente Lirada En El Piso Gente Desmembrada Sin Alguna Parte De Su Cuerpo Llorando Tristes Desesperadas Obviamente Su Corazón Se Sintió Compungido Y Dijo No Yo Tengo Que Ir A Ayudar Yo Tengo Que Ir A Este Lugar A Ayudar Dejó Sus Responsabilidades De Ese Momento Y Dijo Solamente Ir A Ayudar A Rescatar A La Gente Lo Primero Que Pensó El Pastor Hoffman En Ese Momento Era Que Él Tenía Que Ir A Ayudar A Las Personas Y Orar Por Las Almas De Los Posibles Muertos El Pastor Hoffman Es Uno De Los Primeros En Llegar A Este Lugar Ya Habían Uno Que Otro Curioso Ustedes Saben Que Cuando Hay Chisme La Gente Corre Duro El Pastor Hoffman Llegó Y Bueno No Era El El Primero En Llegar Ya Habían Algunos Vecinos Ahí Pero Bueno El Pastor Llegó Cuando Estos Vecinos Llegaron Primero Que El Pastor Hoffman Se Dieron Cuenta Que Lo Que Se Había Chocado Ahí No Era Un Avión Lo Que Estaba Enterrado Lo Que Había Impactado Contra La Tierra En Ese Lugar No Era Un Avión Al Menos No Era Un Avión Como Ellos Conocían Que Eran Los Aviones Acuérdense De Una Cosa Te Digo Que Este Era El Año 1941 En Este Entonces Todavía No Se Había Acuñado La Palabra Platillo Volador Nadie Conocía El Término No Se Habían Escrito Libros Sobre Extraterrestres No Se Habían Hecho Campañas No Se Habían Hecho Conferencias Como Te Decía Al Principio De Todo Este Podcast Todo Se Podría Decir Que Comenzó Con El Incidente De Roswell Entonces Todo Lo Que Ocurrió Antes Del Incidente De Roswell Era Desconocido Para Todo El Mundo O Para La Gran Mayoría De No Tenían Cómo Calificarlo Obviamente En ese Momento Si Veían Una Situación Como Esa No No Se Les Venía A la Cabeza Lo Primero Que Eran Extraterrestres Que Eran Naves Que Venían De Otro Mundo No Ellos El Pastor Hoffman Junto Con Los Vecinos Lo Que Les Sugirió Su Su Sentido Común Era Que Lo Que Estaban Viendo Era Un Avión De La Fuerza Aérea Lo Más Terrorífico Ocurre A Continuación Porque Ellos Al Acercarse Para Ver Si Es Que Este Supuesto Entre Comillas Avión De La Fuerza Aérea Tenía La Tripulación Dentro Para Ayudarlos A Salir Se Dieron Cuenta Que Lo Que Estaba Dentro No Eran Seres Humanos Eran Alienígenas Eran Extraterrestres Eran Seres De Otro Mundo Estos Seres No Medían Más De Un Metro De Altura Eran Muy Delgados Y Parecía Que Habían Muerto En El Impacto Había Imagínate La Impresión Que Ellos Sintieron En Ese Momento Al Ver Los Cuerpos De Algo Que No Entendían Y No Relacionaban Con Seres Humanos Imagínate Cómo Se Cómo Se Pudieron Haber Sentido Cómo Te Hubiera Sentido Tú Todos Impresionaron Lo Que Estaba Ahí Dentro No Tenía Apariencia De Humano Y Obviamente La Intención Que Tenían Ellos De Querer Ayudarse Fue Pero Corriendo Porque Ya Ninguno Quiso Meter La Mano Para Ayudar A La Gente Que Estaba Adentro O A Los Seres Que Estaban Adentro Para Tratarlos De Sacar Y Darles Los Primeros Auxilios Ninguno Todos Se Tiraron Para Atrás Es En Ese Momento En Que Llegan Los Que Siempre Llegan Los Militares Y Que Es Lo Que Sucede Que Comienzan A Hacer Un Perímetro Un Círculo Comienzan A Cerrar El Lugar En Donde Había Pasado Todo Esto Comienzan A Lejar A La Gente Le Dicen No No Ha Pasado Nada Váyanse Para Allá Es Un Avión Del Ejército Se Chocó Lamentablemente Tuvimos Un No Hay Nada Que Ver Aquí Sigan Su Camino Lo Que Les Explicaron A Estos Residentes Es Que Se Había Chocado Un Avión De La Milicia Bueno Todos Un Poco Desconcertados Porque No Creían Del Todo La Historia De Los Militares Porque Ellos Habían Visto Algo Raro Ahí Pero Bueno Tuvieron Que Que No Sé Que Hacerse Los Tontos Y Seguir Con Su Vida El Pastor Que Era Uno De Los Que Más Cerca Había Estado A Esta Situación Igual Que Desconcertado Que Los Demás Se Va A Su Casa A Que No Saben Que Fue Lo Que Pasó Al Día Siguiente Tocan La Puerta Del Pastor Si Eran Los Militares Lo Invitan A Sentarse Él Se Sienta Se Sientan Ellos Y Le Dicen Al Pastor Que Guarde Silencio Pastor Olvídese Olvídese De Lo Que Ha Visto Lo Que Se Ha Caído Ayer Es Un Avión De La Milicia El Pastor Inmediatamente No Sabe Qué Decir Y Se Le Viene A La Mente Los Cuerpos De Estos Seres De Un Metro De Altura Heridos Magullados Después De Un Choque Tan Fuerte Estos Militares Le Dicen Eh Lo Que Usted Vio Pastor Fueron Los Cuerpos Maltratados De Los Pilotos Por El Choque Tuvieron Quemaduras Tuvieron Se Le Cercenó El Brazo Rasguños Y Es Por Eso Que Usted Ha Tenido Esa Percepción De Ellos Cuando Los Ha Visto Pero No No Es Así Son Seres Humanos Comunes Y Corrientes Que Han Tenido Un Accidente Y Se Sienten Muy Mal En Ese Momento Este La Apariencia Que Tenían Era A Partir Del Accidente El Pastor Nunca Se Se Creyó Se Cree El Sabía Fervientemente Que Es Lo Que Él Había Visto Nunca Se Comió La Historia De Los Militares ¿Cómo Es Que Sabemos Nosotros Toda Esta Historia Cómo Es Que Esta Historia Ha Llegado Hasta El Podcast Bueno El Pastor En Su Lecho De Muerte Contó Esta Historia La Volvió A Contar Porque Él Sentía Que Una Historia Como Esta No No Se La Debía Llevar A La Tumba Y Cómo Son Las Cosas Cómo Es El Efecto Dominó A Partir De La Muerte Del Pastor Y De Su Confesión En Su Lecho De Muerte Otros Testigos Otras Personas Comenzaron A Hablar Sobre Esto Cómo Serán Las Cosas De Lentas A Vezes Que La Investigación Real Sobre Este Caso Empezó En Los A Noventas Cuando Comenzó La Investigación Sobre Este Caso Encuentran Diferentes Testimonios Pero Esta Vez De Antiguos Militares Testimonios De Antiguos Militares Que Les Habían Contado A Sus Familiares Sobre Esto Y No Solamente Eso Amiguitos Y Amiguitas Que Me Escuchan ¿Se Acuerdan Que Les Dije Que Piensen En El Nombre De Un Presidente De Los Estados Unidos ¿A Que No Saben Esta Situación Que Sucedió En Este Lugar En Donde Supuestamente Algo Cayó Y Por Testimonio De Los Testigos No Era Un Avión Fue Liderada Por Una Persona La Investigación De Este Caso Fue Liderada Por Una Persona Saben Quien Es Esta Persona Es Vannevar Bush Si El Patriarca De Los Bush El Abuelo De Los Bush ¿Qué Bush Pablo? Si George Bush Presidente De Estados Unidos Su Padre Presidente De Estados Unidos Vannevar Bush El Abuelo De Los Bush Lideraba La Investigación De Lo Que Pasó En Este Lugar Cuando Algo Que Supuestamente Era Un Avión Chocó En Este Pequeño Lugar En Missouri En 1941 En Donde Muchos Testigos Relataron Haber Visto Una Nave Que No Parecía Un Avión Tripulantes Que No Parecían Humanos Y Militares Pidiéndoles Silencio Verdad Verdad Que Da Para Conspirar Verdad Que Así Como A Mí A Ti También Te Comenzaron A Venir Un Montón De Preguntas A La Cabeza Verdad Que No Sientes Que Algo Nos Están Ocultando Que Loco No Como Todas Las Piezas De Estas Historias Siempre Se Terminan Conectando He Empezado Hablando Del Caso Roswell Porque Este Lugar El Hangar 18 Supuestamente Comienza Sus Operaciones Específicas Cuando Sucede En 1944 Lo Del Caso Roswell Pero A Pesar De Que El Caso Roswell Sea Uno De Los Más Conocidos A Pesar De Que El Caso Roswell Sea Uno De Los De Mayor Estudio Para La Gente Involucrada En La Ufología A Pesar De Que Hay Un Antes Y Un Después En El Mundo Ufológico A Partir Del Caso Roswell Hubieron Muchos Casos Anteriores En Donde Pasaron Cosas Igual O Peores Que En Roswell Pero Que El Poder El Miedo El Temor A Que Te Tilden De Loco El Que Dirán Terminó Callando Estos Testimonios Hay Una Historia Que Habla Acerca De Que Hace Mucho Tiempo Seres De Otro Planeta Y Los Seres Humanos Tienen Un Trato Un Acuerdo Un Contrato En Este Acuerdo En Este Contrato Al Parecer Los Seres Humanos Habríamos Aceptado No Todos Un Grupo De Seres Humanos Que Se Encargan De Tomar Las Decisiones En El Mundo Habrían Aceptado Que De La Tierra Se Rapten Y Se Lleven A Las Personas A Cambio De Tecnología Este No Es Una Historia La Conspiración Personale Esto Es Así Esta Historia Está Bastante Fundamentada Entonces Ya se van Dando Cuenta Por qué Enlaza Una Cosa Con La Otra Por qué Es tan Sospechoso Que Vannevar Bush El Patriarca De Los Bush Este Involucrado En Esta Situación Ya ven Por qué Es Loco Que Nos Digan Todo Está En La Base 51 Vayan A Buscar La Base 51 Ahí Van A Encontrar Y Que Existan Otras Instalaciones Mucho Más Caletas Mucho Más Escondidas Que En Donde Se Ocultan Muchas Más Cosas De Las Que Supuestamente Nosotros Conozcamos No Lo Sé Creo Que En Este Punto Es Hora De Que Ustedes Saquen Sus Propias Conclusiones El Podcast De Hoy En El Podcast De Hoy He Tratado Todo Lo Posible De Darles Toda La Información Que Pude Haber Recolectado Sobre Este Tema Hay Un Montón De Información Sobre El Angar 18 Es Más Hay Algo Que No Incluí En En Mi Investigación Sobre Este Lugar Que Se Los Cuento Rapidito Nada Más Que No Lo Incluí Porque Pensé Que Me Iba A Faltar Tiempo Existe Un Supuesto Diario De Un Una Persona Un Militar Que Trabajó Supuestamente En El Hangar 23 En El Edificio 18 Que Cuando Comenzó A Darse Cuenta De Que Esto Era Real De Que Habían Seres De Otro Había Un Montón De Cosas Turbias En Este Lugar Comenzó Escribir Un Diario Este Diario Lo Escribió De Forma Encriptada Para Que No Se Den Cuenta De Una Para Que No Se Den Cuenta Rápidamente Que Era Lo Que Él Quería Decir Sobre Este Caso Incluso Este Le Han Hecho Un Episodio En The History Channel También Sobre Este Supuesto Diario Que Revelaría De Alguna Forma La Verdad Sobre Este Caso Porque Déjenme Decirles Una Cosa Para Los Estados Unidos Este Caso Está Cerrado Lo Que Se Cayó Ahí Fue Un Globo Lo Que Se Cayó Ahí No No Tiene Nada Que Ver Con Con Otro Planeta Entonces Este La Investigación De Hoy Termina Siendo Un Círculo Volvemos De Nuevo A Lo Mismo Y Que Cosa Es Lo Mismo El Ocultamiento De Información Que Jueguen Con Nuestra Percepción De Lo Que Es Real Y De Lo Que No Que Nos Mientan Que De Alguna Forma Nos Hagan Pensar Que Las Cosas Son De Una Forma Pero Que En Realidad Son De Otra Y Quería Cerrar Nada Más Con Esto Mucha Gente Piensa Que El Incidente De Roswell Es Únicamente Un Incidente Y Esto No Es Así Yo Decía Al Principio Si Estos Seres Son Tan Inteligentes Como Para Crear Máquinas O Naves Que Vuelen De Una Galaxia A Otra De Un Lugar A Otro Como Es Que Se Vienen A Estrellar Aquí Puede Que Hay Una Explicación Para Todo Eso Para Empezar El Unico Lugar En ese Momento De La Historia En 1944 En Donde Se Hacían Pruebas Nucleares Era Ahí En Roswell Y En Sus Alrededores La Región Del Lomo Gordo La Región De Trinity Eran Me Imagino Si es Que Todo Esto Es Real Un Lugar Muy Atractivo Para Ir A Ver Por Estos Seres Explosiones Y Situaciones Tan Tan Fuertes Como Las Pruebas Nucleares Debieron Ser Para Ellos Una Situación Muy Atractiva De Ver En Ese Momento Estados Unidos Tenía Unas Unidades De Radar Que Emitían Unas Pulsiones Muy Fuertes Tan Fuertes Y De Esto Hay Registro Que Se Podían Captar Hasta Alaska Tenían Ellos Un Radar Que Emitía Un Pulso Muy Poderoso Muy Poderoso Incluso La Primera Vez Que Este Radar Se Encendió El Pulso Fue Tan Poderoso Que Las Estaciones De Radio De Roswell Y De Los Pueblos Que Estaban Alrededor Tuvieron Interferencia No Se Podía Escuchar La Señal Y Como Les Digo Este De Esto También Hay Constancia Hay Un Registro Documentario Y Todo Esto Es Parte De La Investigación Del Señor Está Está Stanton Friedman Que Lamentablemente Desapareció En El Año 2019 No Digo Que Desapareció Porque Se Lo Llevaron Sino Porque Falleció En El Año 2019 Y Esta Investigación Que Hizo El Señor Friedman No Solamente Habla De Lo Poderoso Que Eran Los Radares Que Tenía Estados Unidos En Ese Momento Los Rústicos Que Eran También En Ese Momento Como Hubo Interferencia En Las Señales De Radio En Ese Año En Ese Momento Mientras Estuvo Probando Y Mientras Se Incendió Estos Radares Sino Que También Habla De El Seguimiento De Estos Radares A Objetos No Reconocidos Que Desaparecían De Las Pantallas Ahora ¿Qué Quiere Decir Todo Esto Bueno Si Tenemos Que Sacar Algún Tipo De Conclusión De Que Fue Lo Que Pasó Porque Vuelvo Y Repito Lo Que Pasó En Roswell No Únicamente Pasó En Roswell Pasó En Diferentes Pueblos Aledaños A Roswell Lo Más Seguro Es Que Lo Que Pasó En Roswell Fue Parte Del Choque De Un Objeto Volador Pero El Choque Principal Es Muy Probable Que Haya Pasado En Otro Lugar Es Muy Probable Que Este Choque No Haya Ocurrido Únicamente En Ese Lugar Que Así Como Cayó Esta Nave Deben Haber Caído Otras A Partir De Que De La Visita De Estas Naves A Ver Las Pruebas Nucleares Que Existían En Ese Momento Y Que Como Digo Ellos Tenían En Ese Momento Un Radar Que Botaba Un Pulso Muy Poderoso Al Encenderse Entonces ¿Cuál Vendría Siendo La Conclusión? Que En Una Noche De Tormenta Como Lo Fue Esa En Plena Oscuridad El Pulso Eléctrico Que Emitía Estas Estaciones De Radar Que Habían Estado Captando Objetos Que Desaparecían De Este Radar Haya Hecho Que Interfiera De Alguna Forma Los Controles De Las Naves De Estos Ceres Porque Imagínense Estos Pulsos Poderosos Que Que Emitía Este Radar Les Estaba Causando Daño Incluso A Los Trabajadores De Ese Lugar Entonces Al Encender Este Radar Es Muy Probable Que Este Pulso Poderoso Haya Interferido En Los Controles De Estas Naves Y Que Haya Terminado Haciéndolas Colapsar Chocar Estrellarse Contra La Tierra Es Posible Que Eso Haya Sido Lo Que Sucedió En Roswell Y En Los Pueblos Aledaños Un Lugar En Donde Se Estaban Haciendo Pruebas Nucleares En Donde Tenían Un Radar Que Emitía Una Pulsión Muy Poderosa Que Les Estaba Haciendo Daño Incluso A Los Trabajadores De Ese Lugar Un Radar Muy Rústico Un Radar Al Que Se Le Estaban Haciendo Las Primeras Pruebas Para Tratar De De Hacerlo Funcionar Bien Es Muy Probable Que Todo Ese Conjunto De Situaciones Hayan Desencadenado Lo Que Desencadenó No Un Número Importante De Choques De Estas Naves Pero Sinceramente Deberían Ustedes Mismos A partir De Toda La Información Sacar Sus Propias Conclusiones Y Muy Bien Hemos Llegado Al Fin De Este Podcast Creo Que Ha sido Un Podcast Muy Interesante Siento Que Lo Ha sido Hay Muchísima Información Sobre Este Caso Sobre El Hangar 18 Y Sobre Como Todo Lo Que Al Parecer Se Ha Ido Juntando Como Prueba Ha Terminado Ahí Como Quizás Hemos Creído Durante Mucho Tiempo Que El Área 51 Pero Que En Realidad Seguro No Todo Está Ahí O No Todo Estuvo Ahí O Nunca Estuvo No Lo Sé Y Y Como La Familia Una De Las Familias Más Importantes De Los Estados Unidos De Alguna Forma Tiene Que Ver En Todo Esto Bueno Gracias Gracias Por Estar Aquí Gracias Por Acompañarnos Gracias Por Ser Parte Del Podcast Gracias Por Llegar Hasta Este Punto Gracias Por Escuchar Esta Gran Historia La Semana Que Viene Hay Una Entrevista Muy Buena Con Una Persona Que Ya Ha Estado En El Canal Pero Que Entreviste Hace Mucho Tiempo Y Que Tiene Historias Muy Muy Alucinantes Lo Vamos A Entrevistar De Nuevo Va A Salir De Nuevo En El Podcast Para Que Lo Escuche La Gente Que No Lo Ha Escuchado Nunca Él Es Una Persona Que Tiene Grandes Grandes Historias Para No Dormir Y Que Nos Va A A Compañar La Próxima Semana Y Por Supuesto Si Tú Tienes Una Historia Para No Dormir Que No Nos Has Contado Y Que Quieres Que Salga En El Podcast Envíala Envíala Al Correo Podcast Habla Pablo Arroba Gmail Punto Com Envíala Por Facebook A Habla Pablo O En Instagram Como Habla Pablo Punto Podcast Y Tu Historia Va A Salir Aquí Por Audio Por Video Escrita Si Quieres Que Yo La Lea La Leo Como Quieras Pero Va A Salir Tu Historia Aquí Si Este Recuerda Por Que Porque Si Estás Pasando Por Una Situación Mala Incómoda Triste De Dolor De Ansiedad De Sufrimiento De Malestar No Te Va Bien En El Trabajo No Encuentras Trabajo Terminaste Con Tu Novio Con Tu Novia Este No Se La La Vaca No Da Leche La Chacra No Produce Lo Que Sea Hacemos Este Tipo De Contenido Para Acompañarte Para Que Te Quedes Por Aquí No Para Asustarte Sino Para Que Te Entretecas Un Rato Para Que Te Quedes Por Aquí Te Distraigas Un Rato Y Que Te Olvides Un Poco De Lo Que Normalmente Nos Agobia Que Es La Rutina Si Acompáñate Nosotros Que Nosotros Nos Acompañamos De Ti Esto fue Habla Pablo El Podcast Del Pueblo En Su Sección Historias Para No Lo Que Se Oculta En El Hangar 18 Hasta Luego Quiero Enviar Un Agradecimiento Especial A Todas Aquellas Personas Que Se Han Suscrito Al Canal Mediante El Botón Unirse A Las Personas Que Nos Envían Donativos Cuando El Podcast Está Saliendo En Vivo Mediante Su Superchat Y Todas Aquellas Personas Que Están Comenzando A Donarnos Mediante El Código QR Gracias A Ustedes Vamos A Poder Realizar Más Investigaciones Comprar Nuevos Equipos Y Apoyarnos Para Poder Sacar Adelante Este Bonito Proyecto Muchísimas Gracias Adelante